¡Caballero y su caballo tiene don Carlos! ¡Ay, qué primor! La boina flotando al viento y entre sus manos lleva una flor. Es la reina Margarita, de farmar la más bonita. Entre las flores bonita y entre las reinas es la mejor. Entre las flores bonita y entre las reinas es la mejor. La gracia del Señor es contigo, la quita tú eres, entre todas las mujeres y bendiciones de los puntos de tu vientre, Jesús. Gracias a la vida, el Señor es contigo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Un malentito y el Hijo 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 y el Hijo. El programa de la Sorregoría, el programa de vosotros. Juan Utrilla, excelentísimo señor jefe delegado de la Comisión Tradicionalista, queridos corregionarios, me cumple daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia esta mañana en la presentación del libro del profesor José Miguel Gambra, La Sociedad Tradicional y Sus Enemigos. Agradecemos también a Casa Colferich el habernos acogido para este acto cultural. Admoniciones muy breves, el libro como ustedes pueden ver a la entrada se podrá adquirir, estoy seguro que el profesor José Miguel Gambra estará encantado de firmárselo. Y creo que estamos, lo va a desarrollar ahora la profesora Elena Escolano, ante un libro que actualiza, sintetiza y recoge la doctrina tradicionalista con una visión de presente, retrospectiva y también una perspectiva de futuro. Un poco más puedo añadir y a continuación la profesora Elena Escolano, profesora de filosofía y música y miembro del círculo tradicionalista Ramón Párez, pues hará esta presentación del profesor José Miguel Gambra. Les pido un aplauso para la profesora Elena Escolano. Gracias, pues sean muy bienvenidos a todos ustedes, muy buenos días y muchísimas gracias por haber acudido a la presentación de este libro de don José Miguel Gambra, que tuve la ocasión de conocer, la providencia parece ser que nos condujo a muchos a este libro, y vamos a ver si en poco tiempo, porque no le quisiera quitar nada del tiempo que él debe exponer, pudiera transmitirles lo que ha significado para mí esta lectura y el conocimiento del profesor Gambra. Bueno, pues cuando recibí el encargo o la sugerencia de presentarle, del todo un honor inmerecido para mí, eso vaya por delante, pues primera impresión fue tener una gran ilusión de poder hablar de algo que me había encantado, es decir, de él y de su libro, y luego también una cierta inquietud por ver cómo podía contener en un brevísimo exordio inicial lo grande de todas las sugerencias, de todos los pensamientos, de todas las reflexiones que este libro contenía. Pues bien, para serles lo más fiel posible en la sinceridad de lo que ha sido este conocimiento mío del profesor José Miguel Gambra y de este libro en concreto y del pensamiento tradicional, ya por extensión, pues se lo voy a relatar en el mismo orden del acontecer de lo que ha sido para mí esta revelación. Porque, de hecho, yo no fui discípula suya, no tuve el gozo de ser discípula suya directa del profesor Gambra, que ha sido durante muchísimos años profesor de lógica, catedrático, sabido de lógica, filosofía y de la ciencia, en la Universidad Complutense de Madrid. Yo no he tenido ese honor, digo, de ser discípula directa, desafortunadamente, intentaré compensarlo. Pero yo lo conocí a través, indirectamente, a través de aquellos añorados programas que en su momento dirigió don Juan Manuel de Prada llamados Lágrimas en la lluvia. Quizá alguno de vosotros los conozca. Y en aquellos programas, en algunos de ellos aparecía don José Miguel hablando de temas distintos, aunque todos tenían algo en común, temas variados, como los mitos de la Revolución Francesa, o el evolucionismo, el pensamiento tradicional. Y en todos aquellos programas observaba que don José Miguel iba procediendo así como si fuera un arqueólogo del pensamiento. Levantando capas y capas de mitos, de falacias, muchas veces, con un pensamiento claro, con un discurso claro, pero honesto, pues iba como desenmascarando, a la vez que era contundente, a la vez que era lúcido, iba desenmascarando y a la vez iba mostrando lo que se entreveían aquellas aportaciones. Es decir, toda una vida dedicada a la reflexión, al conocimiento, a Aristóteles, a Santo Tomás. Y a partir de ahí se ven abriendo muchísimas vetas que difusamente las había visto cerradas en mis estudios. Iniciadas, pero cerradas, medio camufladas, medio confusas, medio difusas. Y ahí se parecía entrever no solo las aportaciones sobre estos temas, sino aún más amplias y más sugerentes profundidades de las que aparentemente se veían allí. Así que quedó abierta esa puerta de interés hacia el pensamiento tradicional, busqué el libro, lo compré, como ahora tienen ocasión de hacerlo, y lo leí. Y en lo que sigue les voy a relatar así muy brevemente lo que encontré, lo que hallé y lo que pueden hallar ustedes si lo leen, lo que muy encarecidamente les recomiendo. De entrada en el prólogo, ya en el prólogo, don José Miguel ya empezaba a descubrir lo que es la verdadera orografía de lo que es la modernidad. Así que ya empieza a mostrarnos como esas aparentes antinomias en las que vivimos, esas constantes luchas, tensiones, miserias, oposiciones, que si derecha, que si izquierda, que si conservadurismo, que si progresismo, que si nacionalismo, que si regionalismo, que todas esas aparentes antinomias en realidad tienen un fondo común. Y que en esa orografía él ya empezaba a mostrar como, quitando esa capa, como hacen los arqueólogos, quitando esa capa, o capas, mejor dicho, capas de polvo, de barro, de lodo, de camuflaje, de maquillaje, de todo lo que se le quiera llamar, pues iba apareciendo cuál era el veneno último en lo que todo eso estaba fundado. ¿Por qué estamos viviendo en esta situación de perplejidad, de tensión, de miseria, de constante lucha, de desavenencia, de desintegración? Es decir, con todos los síntomas personales y sociales de lo que es un proceso de corrupción, que por definición es la desmembración, cada vez más atomizada, no sé hasta qué punto podemos llegar, quizás hasta lo que aquella película de serie B, tan antigua sugería, hasta dónde llegan los límites de lo infinitesimal, pues no sé hasta dónde se podría llegar en el camino de la corrupción en lo que estamos. Y al mostrar esa orografía de lo que está debajo, se veía cuál era, digo, el verdadero veneno, el verdadero magma en el que todo eso estaba fundado. ¿Qué no es otro que el llamado liberalismo? Y ahí empieza verdaderamente en todas las páginas, empezamos a transitar con él, a desenmascarar todo este pantano cenagoso. ¿Y por qué este liberalismo es el veneno? Ahí habría que sintetizar, que luego va a exponer seguramente más adelante y luego ustedes se van a encontrar en el libro. ¿Por qué? Pues porque lo que subía hace liberalismo en todas sus multiformes cabezas o apariencias, liberalismo económico, liberalismo político, liberalismo moral, etcétera, etcétera, lo que subíace es una noción perversa, una noción ya pervertida de la palabra libertad. Libertad que en su origen, en la sana tradición de la que provenimos todos, la llamada cristiandad, antes de que se me esmembrara, la libertad era entendida como libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger o de elegir los medios para llegar a los fines que ya están marcados por nuestra propia naturaleza y que ya están dados, que no los elegimos nosotros, porque la naturaleza y los fines ya están dados. Así se entendía en la sana tradición, lo que fue la cristiandad, pero a partir de la Revolución Francesa tiene lugar muy sibilinamente y a veces manifestamente lo que es el arrinconamiento de Dios. Dios va pasando a ser algo superfluo, superfluo, arrinconado, prescindible, cuando no molesto. Y se puede observar como al mismo tiempo que desaparece Dios del centro de la vida personal y social, al mismo tiempo se va sacando la noción de naturaleza, se va despreciando la noción de la naturaleza, a punto de lo que estamos ahora, que incluso nos creemos que la podemos crear y la podemos decidir. Esa era la noción tradicional de libertad, la elección de los procedimientos, la elección de los medios para unos fines y para una naturaleza que ya están dados. Al arrinconar a Dios y desestimar la noción de naturaleza, ese libre albedrío pasa a entenderse como una libertad, digamos, absoluta. Y al sacarse a Dios del centro de la vida política, personal y social, obviamente emerge un nuevo Dios, pero esta vez, entre comillas, y con muchas minúsculas, que es el propio hombre y ni siquiera el propio hombre, sino sus propias voluntades, sus propios deseos, sus propias apetencias, sus propios intereses utilitaristas. Eso es lo que es en Diosa y a partir de ahí, esa noción de libertad entra como en un banderín de enganche, se bifurca y pasa a entenderse de esta manera, como posibilidad de elegir no solo los medios y no los fines, sino la naturaleza, sino todo. Y en definitiva, ¿qué es esto? Pues es como la reproducción, una y otra vez, con muchas variaciones, de esa sentencia ofídica, ¿verdad?, que está en el Génesis, de seréis como Dioses, podríais elegir el bien y el mal, lo decidiréis vosotros, Dios es molesto, equidad lo de en medio, y a partir de ahí, creado una sociedad basada en esa sentencia ofídica, seréis como Dioses. Y a mí esto que promongo un poco en el mundo de la música me recuerda mucho a una forma musical que quiero enlazarla como comparación, es la forma tema y variaciones, es una forma compositiva que consiste en lo siguiente, se presenta un tema melódico con mucha presencia, con mucha personalidad, muy contundente, que se repite, por cierto, y después de repetirse pasa como a metamorfosearse en diferentes variaciones, cada una distinta de la anterior, que se van presentando sucesivamente, lo cual agrada mucho al oído, porque, bueno, presenta mucha variedad y tal, pero que un análisis meramente auditivo y racional de lo que se está ahí interpretando revela que, en el fondo, tienen las mismas estructuras temáticas, que en el fondo tienen los mismos ligamentos armónicos y melódicos que el tema original. Y eso es lo que sucede con el seréis como Dioses, seréis como Dioses ofídico del Génesis y el liberalismo, que bajo una misma presentación va adoptando diferentes modos, si progresismo, totalitarismo, estatalismo, derechas e izquierdas, separatismos, centralismos, todas esas manifestaciones, esas luchas antinómicas que han dado lugar, por cierto, a guerras y muy sangrientas, no son, en el fondo, más que tema y variaciones de ese mismo seréis como Dioses. Por eso es tan venenoso el liberalismo y por eso es el verdadero enemigo de lo que ha sido la tradición. Pero si solo fuera hasta aquí, podríamos pensar que estamos nadando en el más completo de los desastres, pero no. Don José Miguel Gambra, después de tratar a lo largo de los sucesivos capítulos de temas diversos, las libertades regionales, las formas de gobierno y demás, él nos opone a una alternativa, a una esperanza, que es la tradición. No malentendida como nos la han presentado, es decir, no como nos han querido, que la queríamos como algo rancio, como algo obsoleto, como algo antiguo, sino como su significado verdadero, que el mismo profesor expone, viene de tradere, del latín, y por tanto, significaría guiarnos, conducirnos, por lo que verdaderamente ha sido el aprovechamiento de los principios, de los fundamentos de los que nos han precedido para actualizarlos, para darles siempre una renovada vida. Esa es la esperanza con la que acabamos el libro y ya para acabar, para darle paso, me sugirió también al acabar el libro pues una analogía química, me gustaría transmitirles. Dicen los químicos que una sustancia tan, digamos, humilde, tan banal como puede ser el carbono, pues puede cristalizar de dos maneras distintas, según la forma que adopte, y eso es muy aristotélico, por cierto, porque en la materia se van gastando en su forma, puede cristalizar de dos maneras distintas, puede cristalizar como grafito, eso que tenemos en los lápices, que se va deslavazando y vamos borrando cada vez por capas, o puede cristalizar como el diamante, puede cristalizar como el grafito si tiene una estructura, una forma, aristotélicamente hablando, hexagonal, pero puede cristalizar como el diamante si tiene una forma cúbica. Y así como el alma es la forma del cuerpo decía Aristóteles y también las sociedades como son también naturales a nosotros mismos, así, con esa esperanza que nos deja al final del libro, podemos pensar en no ser grafito, ¿no? En dejar atrás el grafito, sino procurar ser diamante, es decir, tomar una forma tanto personal como social para lograr los fines para los cuales hemos sido creados, que no son otros que los que Dios ha establecido para nosotros y los que son absolutamente renunciables, reemplazables y no podemos crearlos. Por eso y por tantas otras muchas cosas que no tengo tiempo de decir, le puedo decir otra vez a José Miguel Gámbra que muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado, muchísimas gracias y a todos ustedes también. Aplausos En mi agradecimiento a don José Luis Escobedo, presidente del círculo tradicionalista Ramón Parés y Villasau, Villasau, la idea de haberme invitado sin ningún mérito por mi parte a esta primera sesión de este círculo que se está iniciando y al cual deseo los mayores éxitos en los próximos años. La comunión tradicionalista está muy necesitada de su extensión y de su reproducción en los diversos lugares de España pues la comunión tradicionalista que ya tiene y ya existe pues desde hace 180 años o por lo menos el movimiento carlista que existe desde cerca de 180, 90 años pues tiene que seguir existiendo porque es la única arca de salvación en la cual nuestra patria pues puede acogerse. Un poco por lo que voy a tratar de presentar. cosa que ya ha presentado doña Elena Escolano y que bueno yo le hubiera dejado que siguiera hablando porque lo hace mucho mejor que yo yo no soy ningún orador político sino que estoy en política por obligación moral solo soy un profesor de lógica modesto pero estoy en estas cosas de las cuales en realidad sé muy poco y de lógica también sé poco pero vamos en estas cosas por una obligación moral porque en la situación en la cual estamos en la situación desastrosa desde hace ya mucho tiempo en la cual estamos pues no podemos prescindir de nuestro deber patriótico. Bueno, yo hubiera dejado con mucho gusto que siguiera explicándolo doña Elena Escolano a la cual admiro por su por su magnífica retórica y por su magnífica capacidad de síntesis que me ha dejado en cierto modo sin la posibilidad de decir otras cosas que serían repetición de lo que magníficamente ella ha expuesto y cosa que le agradezco muchísimo. Yo de lo que voy a hablar pues es un poco del resumen ya hecho por Elena Escolano perdón con mucha perfección ha entendido perfectamente lo que quiere hacer el libro y no quisiera repetir por tanto pues quizá lo que yo tenía preparado pues tenga que ir dando algunos saltos por no repetir. Entonces yo pretendía al escribirlo lo que se puede esperar de un profesor de lógica que no es sino presentar de manera coherente el pensamiento tradicional el pensamiento clásico el pensamiento que constituye lo que se llama el carlismo se llama el carlismo aquí en España desde hace pues eso 180 desde 1833 pero no no antes pero lo que lo que defiende es muy anterior muy anterior a todas estas filosofías de las cuales dependen los partidos las ideologías y las esperanzas que ponen los partidos o que usan los partidos porque los partidos no tienen más que una esperanza que es la de mantenerse en el poder pero bueno luego pues utilizan unas diversas utopías etcétera y todo todo eso en realidad todo eso en realidad pues es muy reciente en comparación a lo que defiende la concepción tradicional la concepción tradicional no es un invento en absoluto del carlismo tiene evidentemente una parte que es propia que es adecuación que es aplicación de una doctrina que viene desde que tiene 2.500 años y por lo menos y que es de tiempos de Aristóteles aunque con sus predecesores etcétera pero que procede de Aristóteles y luego fue recogido gracias dentro del cristianismo especialmente por Santo Tomás con otras otras muchas figuras no se puede simplificar la historia de esa manera pero con otras muchas con otras muchas figuras que intervinieron en ese proceso que luego se prolongó cuando empezó a existir el tomismo a lo largo de las diversas épocas de la de la escolástica y de la neoescolástica etcétera hasta constituir ya en tiempos del del siglo XIX lo que se ha llamado la doctrina social católica que era un enfrentamiento al liberalismo que constituye una especie de enfrentamiento al liberalismo con la cual pues está si no en la práctica si en la teoría en perfecta consonancia al carlismo bueno pues mi mi pretensión de lo que se de lo de la del conjunto enorme de obras que pertenecen al carlismo pero de las cuales nadie habla porque los medios de comunicación los medios políticos no quieren hablar de eso sino de manera engañosa de manera engañosa y entonces pues bueno suelen presentar a los carlistas pues como alguien como un conjunto de carácter político un grupo de carácter político que se basa en personas con una escasa con una escasa cultura cuando cuando bueno pues lo eran muchas veces de personas de escasa cultura y de muchísima cultura es decir que no había ninguna diferenciación en ese tipo de cosas sino que era algo que formaba hasta hace unos hace un par de siglos constituía la red principal de la sociedad política española y luego pues ha sido ha ido pues ha tenido que ir decayendo en las guerras etcétera que no han sido Dios lo ha permitido pues que no han sido victoriosas hasta una última victoria aparente que luego se convirtió en algo mucho peor para el carlismo de lo que habían sido las cosas anteriores unido también a la defección por parte de los eclesiásticos bueno este es un poco el panorama de una cosa que si nosotros tratáramos de consultar pues se encontraría con una enorme biblioteca existente pero que y que está recogida en diversos sitios pero que muy pocos consultan y se atreven a citar bien la primera intención la primera intención que yo tenía pues era son dos las intenciones dos la primera pues es la irritación que produce que me produce la desnaturalización en los medios de comunicación de lo que es el carlismo unos ven en él ven encuentran en el lema del carlismo la palabra Dios y entonces pues lo tildan ya de clericalismo y beatería otros leen el término patria y ya tachan al carlismo de nacionalista de facha de franquista como pues hace unos meses por ejemplo pues le llamaba Otegi poniendo el carlismo dentro del franquismo cuando se las tuvo muy serias en la época del franquismo en contra y que no le dejaban hacer celebrar las fiestas de los mártires etcétera sin que hubiera una bronca con los grupos de falangistas o cosas por el estilo y la misma policía los estatistas por el contrario de toda laia se fijan en los fueros y entonces deciden que el carlismo pues es un defensor del separatismo etcétera y finalmente pues hay majaderos legitimosos obsesionados compulsivos por la lectura de Lola y de cosas por el estilo y que entonces pues les gustan las casas reales y vienen otros a identificar al carlismo pues con los que tienen una pasión monárquica exclusiva eso no es nada de todo eso responde al ideario tradicionalista todo ello responde al ideario tradicionalista el ideario tradicionalista es aquella fuente de donde han surgido todas esas cosas en última instancia no es que el carlismo haya sido ecléctico es decir haya mezclado unas doctrinas con otras el tradicionalismo político español si ustedes quieren llamarle el verdadero tradicionalismo político español la palabra tradicionalista es un poco más ambigua pero bueno el carlismo por eso es preferible en cierto sentido pero eso no quita que designen ambas cosas lo mismo el carlismo no es en absoluto ninguna de esas cosas pero contiene algo de ellas porque es una doctrina de carácter sistemático una concepción del mundo de carácter sistemático basada en la mayor de las inteligencias humanas naturales que era la de Aristóteles iniciada por Aristóteles pero luego realzada por las enseñanzas de nuestro señor Jesucristo que han sido transmitidas por la iglesia católica y de ahí se han desgajado en realidad todas estas otras cosas que nos achacan y que no son real porque si las separas del resto pues efectivamente el carlismo es patriota el carlismo es beato el carlismo defiende la monarquía el carlismo es nacionalista todo es todo eso y ninguna de esas cosas en exclusiva el pensamiento moderno se caracteriza precisamente por negar muchas de las partes de la complejísima realidad a la cual nosotros nos tratamos de acercar siempre de manera imperfecta y por quedarse solo con un aspecto excluyendo los demás y rechazando los demás en eso consiste la decadencia del pensamiento occidental en su conjunto no quiere decir que no tengan en muchas ocasiones una gran valía intelectual unos esfuerzos enormes pero en su conjunto esos sistemas enemigos unos de otros incompatibles unos con otros a lo largo de toda la modernidad son una decadencia del pensamiento clásico y detuvieron completamente a partir del renacimiento el progreso del pensamiento tradicional bien esa es la mejor ante eso ante eso pues yo he sentido siempre una gran irritación y en la medida en que pueda me sentí obligado a deshacer eso ya lo ha señalado ya lo ha señalado doña Elena con muchísima con muchísima perfección esto ya tiene algo de repetición pero bueno lo que el propósito del libro en última instancia pues consiste en presentar el pensamiento tradicional en política en política de manera unificada sistemática y coherente con una coherencia propia de los lógicos que es lo único que yo de lo cual yo sé un poquito lo demás pues no es más que algo a lo cual yo he sido obligado por las circunstancias en que nos hallamos pero hay otra finalidad una segunda finalidad de este libro que es más práctica y pegada al momento actual y queda luego reflejada en la crítica de la modernidad y la defensa positiva de la concepción social cristiana en España o carlismo nosotros hoy en día nos la sabemos bueno para qué repetirlo tantas veces es decir nos la sabemos con este gobierno este gobierno bueno que tiene que tiene una un poder como no lo han tenido ninguno de los monarcas absolutos es decir hace estrictamente lo que le da la gana como ustedes han visto el gobierno de Sánchez pues se ha encontrado se ha encontrado con que uniéndose a unos y a otros y engañando a unos y a otros engañando a separatistas por un lado bueno engañando o tratando de engañar a ver hasta dónde consigue llegar con sus mentiras pero bueno engañando a unos creyendo que juega con otros engañando a las izquierdas más feroces que han destruido han ayudado a destruir a la pobre Venezuela y con la pretensión bueno de unos de balcanizar España y otros de cubanizar España de alguna manera bueno estos resultados tremendamente conocidos pues no los voy a no los voy a repetir el bueno del doctor Sánchez como le llama Juan Manuel de la Prada con mucha sorna porque bueno oficialmente lo es a saber que si lo es realmente o si había leído su propia tesis pero bueno el doctor Sánchez en cuestión pues debe haberse quedado completamente asombrado de hasta qué punto era capaz de hacer estrictamente lo que quisiera sin que los españoles que están adormecidos y estupidizados sean capaces de reaccionar contra ello sean capaces de oponer nada contra ello lo que hace lo que han hecho ha sido mirar para otro lado y procurar de una manera o de otra procurar de una manera o de otra mantenerse entretenidos sin sin mantener sin conseguir eh eh enfrentarse a lo que existe porque ya no quieren porque en cierto modo pues están adormecidos contra eso en cierto modo pues eh lo que eh en relación con eso con lo que nos encontramos es con la gente descontenta lo que se llamaría lo que se puede llamar como decía Juan Manuel de Prada por citarle otra vez el grupo de los enfurruñados los que están enfadados con lo que hay y esa gente descontenta pues es de muchas clases eh son los que no votan o cometiendo el error de votar el mal menor lo hacen con las narices tapadas pero sus desvelos son siempre parciales solo ven un aspecto de la realidad dependiendo de cuáles son sus preocupaciones personales eh preocupaciones de caracteres personales porque el pensamiento moderno se ha introducido de tal manera en nuestro subconsciente que ya solo consideramos las cosas consideramos los problemas que se producen en la sociedad en cuanto nos atañen a cada uno de nosotros en cuanto me atañen a mí me enfado con el gobierno pero en lo que no me atañe a mí no me enfado con el gobierno y admito todos los principios del liberalismo de la democracia etcétera sin ninguna dificultad eso es lo que si nosotros lo miramos pues los padres se preocupan por la familia también los 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 eclesiásticos llegan hasta ahí se preocupan por se preocupaban por el divorcio por la anticoncepción la ingeniería genética el matrimonio homosexual la intromisión gubernamental en la educación en la degeneración que que inculcan a los niños siguiendo las normas LGTBI etcétera pero eso se preocupan los padres y algunas partes del clero que se ocupan de la familia pero ya no se ocupan de nada más otros se atemorizan con la cultura de la muerte los viejos nos atemorizamos con la cultura de la muerte no sea que en cualquier momento tengamos un catarro nos lleven a las urgencias y acabemos con una inyección letal por si acaso etcétera son cosas pues que también preocupan nos preocupan a los viejos y a las familias hay quienes de carácter fascista pues se preocupan exclusivamente de la de la de la unidad de la patria y de nada más preocupándose solo de la de la lucha contra el separatismo y de la inmigración musulmana etcétera y los hay que acuciados por la necesidad y esos son muchísimos no fijan más que sus ojos en la depravación capitalista en la depravación capitalista que aprovechando pues crisis económicas de uno y otro tipo nos han sumido y han sumido a todos nuestros hijos en una pobreza que muy difícilmente lograrán superar a lo largo de toda su vida ¿cómo se explica todo eso? pues se explica porque cada cual en virtud del subjetivismo no ve más que lo que le resulta pernicioso a él ahora bien todos ellos de alguna manera o en muchas ocasiones pues se preguntan ¿cómo es posible que ante estas cosas ante este conjunto de cosas que han producido una especie de anarquía una especie de anarquía de momento controlada dentro de nuestro país una anarquía que permanece soterrada muy parcialmente dentro de nuestra dentro de nuestra patria se preguntan ¿cómo es posible que no haya una reacción? porque hay mucha gente que está descontenta muchísima pero lo que pasa es que no hay manera de formar un partido de enfurruñados con gentes que ven solo una parte de los males que nos aquejan y desprecian todos los otros aceptando los principios sistemáticos del gobierno democrático liberal etcétera y dejándose engañar casi voluntariamente yo es que quiero que me engañen quiero que me engañen en el fondo bien pues encontramos que esa gente pues quisiera la unidad pero lo que pasa es que la unidad es imposible entre todos ellos unos defienden el catolicismo modernista el catolicismo pero modernista dejando de lado toda preocupación política lo dicen determinadas determinadas escuelas dentro de las dentro de las sociedades existentes en la actualidad dentro de la iglesia oficial pues determinadas escuelas deciden que no pueden en absoluto escuelas muy importantes deciden que no quieren en absoluto meterse en política que eso es una pérdida de tiempo etcétera enormísimo error porque quién va la familia cómo se va a defender sola sin el poder político es decir la familia queda pisoteada por las organizaciones superiores y especialmente por las por las leyes gubernamentales etcétera otros defienden de defienden la vida sin religión y sin política y otros defienden la vida bueno los antiabortistas etcétera defienden la vida pero no quieren ni religión ni política y otros defienden la patria pero no quieren religión y unos más pues defienden en los últimos tiempos pues pretenden ser demócratas y monárquicos al mismo tiempo pero con un fondo totalitario y laicista no prefiero nombrar para no que nadie se sienta fejado pero todo el que tenga un poco de inteligencia sabe de quién hablo los hay finalmente que lo que pretenden es meterse en guetos y no enterarse de nada y vivir aisladamente del resto de la sociedad todos esos no pueden formar una unidad porque no hay nada común no hay un punto común en absoluto cada uno desprecia a los otros pero quisiera que los otros se sometieran a su propio punto de vista que es extraordinariamente parcial entonces los descontentos entre ellos falta de manera flagrante una visión de conjunto que permita captar en su unidad el principio que explica todas juntas las amenazas que sobre nosotros se ciernen es decir no hay una visión de conjunto y esa visión pues la ha presentado muy bien doña Elena es decir yo casi ya no hablaría sobre eso en el libro he intentado tiene dos lados uno negativo y otro positivo lo dice el mismo título la sociedad tradicional y sus enemigos y trata de presentar haciendo una síntesis de otros muchos más sabios que yo pero trata de presentar cuál es el trasfondo de una cosa y cuál es el trasfondo de otra cuál es el trasfondo de los enemigos del pensamiento católico tradicional y de la política social católica que ha mantenido una armonía durante muchísimo tiempo en España y cuál es el trasfondo de los males que nos aquejan y en eso pues yo he eso es lo que no ven ni unos ni otros de estos que están enfurruñados como decía Prada es decir no lo que en el fondo se afirma y me salto lo que iba a decir porque lo ha explicado muy bien doña Elena lo ha explicado muy bien el trasfondo último es algo que se opone radicalmente a la concepción tradicional que es una concepción humanista el humanismo podría ser el nombre más genérico que engloba todas estas cosas en un sentido el humanismo y en la política el liberalismo político que se extiende al liberalismo religioso que incluye el liberalismo religioso que no es más que un retroceso cobarde por parte de los eclesiásticos y que ha acabado por imperar en el seno de nuestra querida y santa madre iglesia entre los religiosos no entre la santa madre iglesia no puede verse afectada por esto pero muchos religiosos pues han sido afectados por esa tendencia es decir el liberalismo y la idea en última instancia que se haya detrás de todo ello para aunar todas las doctrinas completamente aparentemente enemigas como es las concepciones democráticas liberales en todas sus posibilidades económicas etcétera y las doctrinas totalitarias o de tendencia totalitaria que incluyen pues desde los fascismos al nazismo y a la y al comunismo y el socialismo todas esas cosas proceden del mismo origen lo ha explicado muy bien la doctora Escolar entonces pues eso ya no lo voy a repetir es un fondo común es un fondo común a todos ellos es un fondo común que no está dispuesto a retroceder porque hay algo que no está dispuesto a admitir estará dispuesto a hacer una sistema tras sistema pero sin una cosa que es el sometimiento a ley alguna ajena a la voluntad del hombre a la voluntad sin entendimiento es decir a la voluntad que prescinde de nuestro conocimiento natural del mundo y del conocimiento sobrenatural que la gracia de Dios puede hacernos perfeccionar mucho ese conocimiento natural del mundo quieren prescindir de reglas que no sean de la moral que no proceda de la propuesta de organizaciones políticas que no salgan de la propia voluntad en última instancia del pacto en última instancia de la voluntad común o de la voluntad popular si no sale de ahí no hay nada que puedan admitirlo es un non serviam no serviré lo ha dicho con palabras similares la profesora Escolano eso eso pues he tratado de presentarlo y he mostrado un poco cuáles han sido los pasos por los cuales esto se ha ido produciendo parece que esas cosas en cierto sentido pues son enemigas entre sí son enemigas entre sí no se entienden entre sí cómo vamos a poner a los comunistas con los liberales juntos con los conservadores y a los comunistas en el mismo saco pues lo son lo son como los hermanos como los hermanos entre los cuales a veces se producen los mayores odios son hijos de un mismo padre o nietos de unos mismos abuelos entonces estas cosas son todas ellas producto de una misma cosa y eso parece falso pero la realidad el tiempo ha ido mostrando que en realidad que en verdad esas cosas se juntan hemos visto como después de la guerra mundial a esta parte especialmente tras el desplome del del muro de Berlín y de la Unión Soviética la evolución de ambas ideologías el neoliberalismo y el neomarxismo han venido a confluir en el designio de acabar con cualquier resto de la sociedad tradicional de su moral y de sus costumbres quieren acabar con todo el modo de vivir a la que estaba acostumbrado en la la sociedad católica española y otras muchas sociedades y por ejemplo pues en el bipartidismo en la época del bipartidismo un poco anterior a esta pues veía que había una especie de pacto esto lo decía el profesor Dors Álvaro Dors hay una especie de pacto entre ambos entre ambos entre los dos partidos el conservador y el progresista los socialistas y los liberales había una especie de pacto un pacto hecho en contra de lo que puede parecer que deberían seguir porque uno diría los socialistas tienen que preocuparse del bien vivir de la de que los desfavorecidos tengan sus sus medios y no sean sometidos a otros a otros poderes que les que les impiden que les convierten en hombres que solo tienen su descendencia como bien es decir parece que sería eso pero no los socialistas el socialismo en esa época en lo que se metían eran las cosas llamadas culturales y tenía el es decir el pacto consistía desde un lado en ceder el dominio de las almas a los socialistas cuando los socialistas son en principio o lo comunismo es materialista pero le cedía el dominio de las almas y el el socialismo defendía de dejaba el dominio de la de las cuestiones económicas a los conservadores que solo conservan que solo bueno conservan todo lo que han hecho anteriormente los los precedentes y solo se preocupan de las cuestiones económicas entonces eso pues luego acabó por producir una inmensa losa de depravación dominada por la peor de todas que es la financiera es decir sobre nosotros pesa una enorme losa contra la cual desde luego los partidos que gobiernan no hacen nada no se oponen a ella estamos viéndolo cada uno que analice lo que está sucediendo en España y no hay el más mínimo enfrentamiento a esa losa financiera que ha producido las mayores riquezas que han existido personales que han existido a lo largo de la historia aquí y también unas pobrezas muy grandes en nuestros países y más grandes en otros países todavía contra ella son contra esa losa son inútiles las guerritas y las escaramuzas como las que pretenden cada uno de los que solo ven un aspecto la guerra contra el aborto la guerra bueno esas hay que hacerlas hay que hacerlas cada uno en su terreno esas hay que hacerlas pero es necesario que haya una visión de conjunto una visión de conjunto que nos señale cuál es el mal y que nos señale cuál es el camino que nosotros deberíamos seguir de acuerdo con en realidad con la concepción tradicional que tiene un 2.500 años de sabiduría reconocida natural reconocida y 2.000 años de sabiduría más de 2.000 años de sabiduría producto de la gracia divina resultado de la gracia divina entonces eso eso pues esa fuente doctrinal es es imprescindible es decir es necesario no estar pendiente de cada una de las cosas que nos preocupan a cada uno dejar el interés personal y recurrir al interés común al bien común eso es lo que nosotros debemos buscar porque nosotros nos preocupamos cada uno eso de lo que nos interesa el clérigo de que el gobierno no le quite determinadas prebendas las familias de una determinada cosa los viejos de otra los jóvenes de otra etcétera cada uno se preocupa por su cosa y es necesario recurrir a un fundamento a unas enseñanzas que son que están que nadan por encima de todo eso eso es lo que pues yo he intentado presentar en su coherencia después de presentar en su coherencia el enemigo con el que nos enfrentamos el hilo de la presentación positiva del aspecto positivo es estrictamente opuesto al del pensamiento propio de la modernidad la modernidad el derecho el derecho nuevo parte de lo que sale de lo que surge de la causa eficiente digamos de las cosas que es la voluntad personal la voluntad personal plasmada en la voluntad popular el derecho nuevo se basa solo en el origen y desprecia la finalidad eso se halla dentro de todas las partes de la filosofía de alguna manera desde las concepciones materialistas desde el evolucionismo radical etcétera todas esas cosas quieren explicar lo que existe por aquello que se produjo al principio y en el caso de la política por un pacto constituyente que es el que forma la sociedad de verdad existían antes gentes unidas entre sí pero cuando se forma de verdad la sociedad es cuando se hace cuando la voluntad común establece un pacto convencional constituyente y de ahí surge todo ese es ese es el camino del pensamiento liberal y de todos los otros entendiendo ese pacto de las mil maneras que se ha producido en cambio el pensamiento tradicional a lo que apunta es al fin al fin al fin que es lo que puede unificarnos en última instancia si no hay si no atendemos al fin las diversas partes de una sociedad que siempre es extraordinariamente complicada y debe serlo no debe estar sometida a homogeneización como lo están pretendiendo no a una homogeneización racional sino que tiene muchas partes y muchos aspectos eso solo se puede unificar viendo cuál es el fin de todas las diversas sociedades que apuntan hacia un mismo fin fin que tiene que ser como es natural el fin del hombre creado por Dios y naturalmente captado por Aristóteles que no conocía la revelación y otros muchos y luego se mezclan ambas cosas pero el fin de las cosas es la perfección y es la perfección la que puede aunar a muchos que trabajen todos ellos en la misma dirección pero si todo depende de un principio pues no hay posibilidad de unificar una multitud de cosas sino que se exige la homogeneización un ejemplo muy a propósito en esta parte de España donde estamos la idea de las autonomías metida dentro de la constitución del 78 es en el fondo una verdadera incoherencia es algo que no casa que es imposible es imposible en el llamado de derecho nuevo toda legislación y todo poder gobernativo depende de la voluntad general que supuestamente es formada por un pacto constituyente como he dicho y esa voluntad general en cuanto es origen de todo sin atenerse a ninguna ley ni a la ley de Dios ni a la ley natural ni a ninguna ley no acepta ley alguna por encima de lo que surge de la voluntad popular o de la voluntad nacional o como se le llame porque cada cada grupo le llama de una manera pues de ese pacto ese pacto constituyente es el que origina todas las otras cosas y es un pacto que por ello mismo pues no admite otra sociedad que tendría que tener su pacto y sería un pacto igualmente convencional porque si no hay una ley primera lo que se pacta es la convención es decir lo que aquello en lo cual nos ponemos de acuerdo pero eso no admite que haya otro porque el pacto convencional en el terreno de la política es como Dios que no admite otro Dios un Dios omnipotente que no puede admitir que haya otro Dios omnipotente porque entonces ya no serían ninguno de los dos omnipotentes es decir es un remedio de la creación pero que aunque no hay nunca posibilidad de creación pero es un remedio de la creación divina omnipotente que no puede admitir otro Dios que no puede admitir otro Dios que tenga la misma que tenga similar omnipotencia eso es un imposible completo pero está metido dentro de la constitución donde habla de las autonomías y de las nacionalidades o de las naciones de una nación con otra pero es que las naciones son de suyo el nacionalismo es de suyo excluyente no puede nunca federarse propiamente hablando tiene que someter vean ustedes las constantes guerras desde la época de las nacionalidades constantes enfrentamientos porque una no puede entenderse con otra si no es sometiéndola pues bueno lo mismo sucede con las con las autonomías interiormente no al exterior la cristiandad se de era armónica no es que no hubiera guerras entre ellos evidentemente las había y desacuerdos como los hay en las familias etcétera en todo lo natural el hombre está sometido al paquedado y está en constante peleas con los demás pero esas guerras a muerte esas guerras destructivas basadas en las nacionalidades es algo que es de la modernidad no es algo anterior no se pueden unir dos sociedades si no es por las malas sometiendo una a la otra repasen ustedes es un poco la historia de la modernidad de Vesfalia para esta parte solo hay enfrentamientos y sometimientos de unos a otros pero no admiten otra cosa respecto del exterior ni tampoco respecto del interior es decir no puede haber de ninguna manera no puede existir de ninguna manera lo que se llaman los grupos inferiores o los cuerpos intermedios dentro de la sociedad porque constituirían una voluntad diferente de la voluntad y tienen que ser voluntades sin principio sin norma que las rija sin fin común y por consiguiente no puede haber sino enfrentamiento y de eso que resulta pues o la segregación o el sometimiento y no hay término medio más que el que quieran mantener momentáneamente los que en realidad mandan en todo eso porque la voluntad popular no existe la voluntad popular es la de este gobernante o la de este otro no hay más voluntad popular eso es una ficción quien manda es este probablemente creemos que manda Sánchez aunque quien sabe si está mandado por otro vamos eso se debe pero manda uno personas no principios en la concepción tradicional no hay entidades inexistentes que no se encarnen en personas es el rey el que manda y las diversas las diversas autoridades son las que se encarnan en personas y lo reconocen no es la voluntad popular ni otra cosa por el estilo no es la constitución no es un pacto porque pacto no ha habido no ha habido pacto bueno todas esas cosas pues si ustedes lo saben leer y lo ven pues es lo que sucede con lo que está sucediendo en la actualidad si una si dentro de la misma constitución se admite la existencia de autonomías porque solo la constitución puede tener autonomía a imitación de la debilidad solo si existen si se admiten las autonomías y las nacionalidades entre ellas pues solo cabe o la separación o el sometimiento no cabe como mantiene el pensamiento carlista que es el pensamiento tradicional no dice cosa nueva hay que consultar la doctrina social de la iglesia las enseñanzas hechas fuera de esta patria que recurren que coinciden con ella aunque el carlismo lo ha mantenido de manera mucho más pura que en otros sitios pero coincide en eso pues bueno si nosotros consultamos eso pues veremos que la cosa es completamente diferente ¿por qué? pues porque mantiene los fueros sencillamente porque existen los fueros ¿y por qué pueden existir los fueros? pues porque las diversas sociedades inferiores están en perfecta consonancia con la sociedad superior la sociedad superior no quita las sociedades inferiores en cuanto apunten al mismo fin pero no puede explicarse que las dos procedan de un mismo de un mismo origen y no estén subordinadas la una a la otra si proceden del mismo principio tienen que estar subordinadas si buscan el mismo fin estarán tendrán un orden entre ellas pero no es necesario que haya una subordinación y aplastamiento no es necesario que del Estado surja el permiso para la existencia de las de las sociedades inferiores pueden existir con tal de que se admita no la voluntad del Estado sino el fin de la vida humana que es en lo cual nosotros es que es a lo cual nosotros apuntamos apunta el pensamiento tradicionalista eso que estoy diciendo del pensamiento clásico lo dice Rousseau no es un invento mío del pensamiento moderno perdón lo dice Rousseau con mucha claridad si el Estado o la ciudad no es sino una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros y si el más importante de sus cuidados es la propia conservación le es indispensable al Estado o la ciudad le es indispensable una fuerza universal y compulsiva que mueva perdón y disponga cada parte del modo más conveniente para el todo es decir el único que puede tener el poder es uno el Estado no puede haber otro y la aceptación de dos naciones o de dos autonomías es en cierto modo incoherente el libro tras exponer el bien común el orden que debe darse entre el bien común inmanente es decir el que se conserva dentro de la ciudad y el bien común trascendente que se produce más allá de este mundo en el que penamos pues y que y como una cosa debe el bien inmanente de la ciudad debe estar dirigido por el bien trascendente pero no deja no deja en absoluto que el bien trascendente que los que tienen el poder digamos buscando el bien trascendente tengan poder dentro de la ciudad como tampoco los gobernantes deben tener poder sobre los que persiguen directa e inmediatamente el poder trascendente el bien trascendente el fin trascendente perdón entonces después de exponer eso también expone como tienen que coordinarse y tener una vida armónica la iglesia y lo que llaman el Estado es decir el gobierno es decir y esa que se suele denominar esa cuestión trata de resolver esa cuestión del enfrentamiento entre los poderes eclesiásticos y los poderes estatales y luego después de eso se aplica se se empeña en explicar el liberalismo y luego cuáles son las soluciones de acuerdo con los principios que se han visto contrarios estrictamente al liberalismo bueno el liberalismo es el que es contrario de los otros por lo menos si nos atendemos nos atenemos al tiempo es decir había una solución digamos que podía permitir hasta cierto grado con lo humano una armonía la armonía que existía en la cristiandad después esa armonía ha desaparecido pero ha desaparecido ha desaparecido no porque seamos imperfectos como pueden ser imperfectas pues las desobediencias a los padres entre los hijos eso puede ser imperfecto pero se reconoce pero si desde un momento dado no se reconoce entonces solo hay falta de armonía solo puede haber falta de armonía y eso también pues es explicado a lo largo del libro y se aplica a lo que queda en el lema carlista después de contemplar cuál es el fin último que es el fin último pues se haya en el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas en el alfa y el omega del mundo que es nuestro Señor que es Dios pues bien la el lema el lema carlista el lema carlista tiene otras tres cosas son los fueros la patria los fueros y el rey y trata de explicar cómo en todos ellos debe utilizarse siempre el mismo criterio de finalidad la búsqueda del bien común lo que persigue en la sociedad no en la vida personal porque uno puede tener fines particulares naturalmente pero las cosas que son comunes que son bienes que son verdaderamente comunes y por tanto no son individuales esos bienes comunes siempre deben ser la el criterio por el cual nosotros sobremos en las cuestiones sociales y debe prevalecer el bien común sobre el bien personal en todos los terrenos y el bien trascendente sobre el bien de la ciudad pero sin meterse uno con otro bueno después de mirar todo eso se mira cómo los fueros son como la patria tiene que entenderse la patria no es esa cosa que se tiene la pretensión de que tiene de tener la patria española que tenga una existencia eterna no hay patria que tenga una existencia eterna si no la conservamos se desmembrará como dice como dice en reinos de taifa como dice Menéndez Pelayo es de nosotros de quien depende la unidad no tiene una existencia independiente no es absoluto puede suceder cualquier cosa puede suceder cualquier cosa el sometimiento la pérdida de la independencia la pérdida de la unidad todas esas cosas preocupan mucho por ejemplo pues a los nacionalistas fascistas nazis y cosas por el estilo pero no no con defenderlo no con decir que tienen una existencia independiente absoluta eterna y que todo que todo español podrá defender lo que sea menos la unidad de la patria que esa es eterna e inmarcesible puede como todos los reinos pueden desaparecer de nosotros depende que no desaparezcan de nosotros depende que no desaparezcan lo mismo sucede con los fueros si no hay fueros hay separatismo en los fueros está la la coordinación del poder superior y de los poderes inferiores incluidos los regionales claro donde se produce eso el separatismo pues en las regiones en la universidad pues he vivido en una universidad mucho tiempo estaba antes de ahí porque soy muy viejo pero una universidad donde hay autonomía es una autonomía meramente verbal te hacen reunirte tomar tus hacer tus propuestas las transmite la junta de facultad que las transmite al rectorado que las transmite a la junta de rectores que las transmite tal y luego el gobierno hace lo que le da la gana porque no tiene poder pero las regiones pueden tener un poder y esas son las que producen el problema del separatismo el problema del separatismo desgraciadamente en los fueros estaba la solución y bueno también la explicación del rey y del mejor régimen posible suma el libro expone el enfrentamiento teórico entre la comunidad política tradicional y las formas de convivencia surgidas del liberalismo pero no se conforma con destacar teóricamente la incompatibilidad radical y la imposible mediación entre ambos sino que resalta en lo que puede la acción práctica el carlismo no se reduce el carlismo tradicionalismo político no se reduce a la teoría ni tampoco a la añoranza tampoco es un partido en el sentido democrático de la palabra sino la agrupación de sublevados más radical y constante que nunca ha existido contra el liberalismo contra sus desmanes sus usurpaciones y sus secuelas ideológicas políticas y económicas que hacen de nuestra sociedad un constante enfrentamiento entre unos y otros una lucha de todos contra todos y eso no lo digo yo lo dice por ejemplo pues Polo Hiperiolón que era el jefe delegado a principios del siglo XX con Carlos VII que decía el partido carlista le llamaba partido carlista luego ha habido otro partido carlista pero vamos el partido carlista era una manera de llamarle una manera oficial de llamar porque le permitía tenía que ser partidos como no nos queda más remedio ser partido porque si no el gobierno no deja la existencia sino tolera la existencia mientras le dé la gana de la comunión tradicionalista luego pues tiene que haber un partido bueno pues él habla digamos oficialmente pero del partido carlista en aquella época luego ha habido otros nombres y dice el partido carlista ha sido es y será siempre en España una protesta viva completa entusiasta armada a veces contra toda especie de liberalismo el partido carlista es total y genuinamente católico sin mezcla de tolerancia del liberalismo ni de herejía alguna esto es lo que yo quisiera haber presentado pero que lo haya conseguido pues ya tengo muchas más dudas muchas gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido en oírme gracias bueno usted que sea se quiere alguna pregunta coincidiendo en todo en el análisis que han hecho quería preguntarle por qué hay muchos católicos que adhiriéndose en todo a la ortodoxia tradicional y en teoría haciendo una enmienda a la totalidad al liberalismo sin embargo luego participan de la liturgia modernista en sus parroquias en la misa nueva y no acaban de adherirse a la misa tradicional y más ahora que está siendo tan perseguida bien si usted me permite una contestación un poco desabrida perdón bueno que puede parecer desabrida pero no lo es lo digo con todo respeto el carlismo es una doctrina de carácter político y bueno la comunión tradicionalista por lo menos eso he defendido yo mientras he sido jefe delegado pues he sido eso he defendido yo no vamos a resolver los problemas internos de la iglesia eso lo tienen que resolver quienes tienen autoridad dentro de la iglesia nosotros debemos favorecer a los sacerdotes que son coherentes pero la incoherencia es una cosa humana y demasiado demasiado frecuente también es verdad que es que celebrar la misa de San Pío V pues no les han enseñado no saben no es una cosa fácil como no es nada fácil las cosas bien hechas ninguna cosa bien hecha es fácil entonces pues hay muchas veces que perdonar los errores que puedan llevar en eso o las las imperfecciones que puedan llevar en eso es decir yo no soy de los que piensan que en eso pues había yo he escrito un libro sobre Monseñor Lefebvre la primera la primera biografía que la escribió mi madre y yo la selección etcétera pero la primera es que sobre Monseñor Lefebvre bueno pero Monseñor Lefebvre pues al principio al principio no es que hicieran una recomendación de ir solo a la misa de San Pío V luego lo reformó y bueno pues yo tengo pues no digo que no se pueda ir a la misa a la misa moderna no declaro eso eso ya es una cuestión de prudencia dentro de la vida personal yo no me meto no me meto propiamente hablando no digo que haya que ir a eso haya que ir a la misa de San Pío V solamente si no si no tiene uno la posibilidad de otro hay que buscar a los sacerdotes que tengan fe pero bueno eso ya digo no es propiamente hablando una cuestión política eso lo tiene que resolver la iglesia dentro de sí nosotros dar apoyo a quienes mejor han defendido que ha sido a la hermandad de San Pío X a mi juicio y le damos el apoyo necesario bueno el apoyo posible no es necesario el apoyo que cada uno pueda a esos a esos miembros de la hermandad de San Pío X pero eso no quita que no se excluyan otras cosas que se excluyan otras cosas ¿de acuerdo? no sé si le he respondido a lo que usted pregunta perfectamente nuestra vida es imperfecta por lo menos la mía y bueno hay que pues bueno tener la comprensión necesaria para las imperfecciones inevitables de los demás mientras no pierdan el rumbo es decir siempre hay que pensar en la finalidad en última instancia ¿hay alguna pregunta más? dígame don Víctor que públicamente le felicito por el premio que ha recibido recientemente en un libro en un libro por parte de la Fundación Hernando de la Ramendi y al cual pues he agradecido se me ha olvidado he agradecido su presentación o su introducción y le doy públicamente mi enhorabuena por ese premio Muchísimas gracias viniendo del jefe delegado pues es un honor añadido quisiera bueno felicitarle en primer lugar por la clarividente presentación y síntesis que ha hecho de su obra aún así pues personalmente me gustaría que incidiera sobre un aspecto sobre el que ha venido trabajando unos años atrás y el cual también está desarrollado en el libro que es esta idea de la tentación comunitarista que ahora con esto las opciones benedictinas parece ser que se está volviendo a tomar un cierto realce incluso en el mundo tradicionalista más o menos tradicionalista pienso que es un tema bastante capital y bueno si puede desarrollar algunas ideas fuerzas sobre este asunto es lo que le quería pedir Muy bien Pues eso estaba estaba mucho antes que Dred que escribió el libro ese de la opción benedictina que es un libro malo es decir una cosa es que un libro esté equivocado y otra cosa es que un libro sea malo y ese pues es hay libros magníficos que son que están muy equivocados pero uno tiene que decir que bien escrito está que ordenado está que perverso es este es un libro que extrañamente pues ha producido unos efectos que no merece porque es un libro más bien malo más bien mal escrito mal desordenado tal no sé pero bueno esa opción benedictina pues es algo que se les ha ocurrido a mucha gente yo llevo pues claro yo no tengo ningún mérito los hay que están aquí y que yo voy conociendo que no proceden del carlismo yo pues pues que le voy a hacer mi padre era carlista y yo sigo siendo lo intento seguir no lo que él dijo sino la verdad del carlismo y bueno pues en ese sentido no tengo el mérito de los que han sido capaces de salir de un ambiente en el cual pues no había carlismo etcétera y han sido capaces de dar ese paso hacia la tradición hacia la tradición y hacia la verdadera religión también pues hay cosas que van juntas no hay carlista que no sea católico propiamente hablando entonces a lo largo de toda esa vida de toda mi vida pues he visto muchas veces los que tienen tienen la tentación de encogerse meterse en un rincón junto con otros pocos y hacer la vida de un gueto eso lo he visto en muchos sitios también en la hermandad desgraciadamente en la hermandad sacerdotal pues también lo he visto quieren meterse en hacer una piña despreocuparse de la política sin cumplir los deberes patrióticos que son unos deberes que están incluidos en los primeros mandamientos de la ley de Dios y eso hay una obligación enorme de cumplir con la patria con la sociedad y de buscar el bien común de la sociedad y de encaminarla hacia la salvación humana de alguna manera pero hay muchos que se desentienden de eso y solo quieren salvar a sus propias familias metidas en un grupo de ayudas mutuas de conversaciones mutuas sin decir nada fuera hay un fondo de cobardía y hay otro fondo de de algunas de las cosas apocalípticas o cosas por el estilo que tantas veces se ven de aparicionismos concepciones apocalípticas de toda clase de cosas etcétera pues esas hacen que nos retraigamos ya no hay nada que hacer el mundo se acaba y nos quedamos en casita rezamos nos juntamos procuramos que haya tener sacerdotes a nuestra disposición y que se que el resto del mundo pues se condene o se muera o se o desaparezca porque va a desaparecer de todas maneras etcétera eso eso se le puede hablar el que quiera salvar su alma se perderá es decir tenemos la obligación molesta desagradable de cumplir nuestros deberes para con los demás no solo para con nuestros hijos sino para con todos de manera de carácter universal y un deber importantísimo más importante incluso que nuestros deberes familiares y eso lo tenemos que cumplir lo tenemos que cumplir pues bien en la concepción de Dreher no sé cómo se pronuncia Dreher o Dreher en la concepción de este personaje pues lo que hay que hacer es buscar una vida recoleta apartada sin las a ser posibles sin teléfonos inteligentes como se llaman etcétera y hacer una un fondo común etcétera y apoyarse unos a otros etcétera eso es de una corbardía enorme enorme que no que yo como les digo la he visto la he visto producirse una y otra vez a lo largo de mi existencia en unos y en otros sin presentarlo dentro de manera literaria como en ese caso o aproximadamente literaria como en ese caso entonces eso es una degeneración como todas las otras no sé si la tenía en mis apuntes pero no sé si lo he dicho es decir la opción benedictina he dicho que he hecho referencia precisamente a que esa es una de las actitudes que uno puede tomar parciales que no llevan a ninguna parte en última instancia dentro del terreno político claro dentro del terreno político Dios dirá si a los que operan de esa manera e incluso se oponen de manera radical porque nos encontramos el tradicionalismo se encuentra muchísimas veces con esas oposiciones con esas oposiciones pues de los que son fascistas que no quieren que nos preocupemos de los de los religiones de los que son de los que son de los que quieren vivir en un en un grupo aparte y que desprecian la política y se meten con los que los que defienden la las obligaciones patrióticas de los unos y de los otros de los que quieren solo la religión y no quieren que se metan en política etcétera cada uno de esos grupos atacan al que defiende el sistema completamente contrario a la existencia del sistema actual completamente contradictorio a la existencia del sistema actual y eso pues este es uno de los casos también es una simplificación desde luego pero este es uno de los casos ¿hay más preguntas? dígame ¿qué significa la participación política del carlista o del tradicionalista en una sociedad que es netamente liberal en un escenario político que es netamente liberal ¿cómo se participa? ¿cómo? ¿cómo se participa en política si ya el escenario está es liberal? sí claro ¿cómo se participa? pues bueno algunos muy sabios he oído decir bueno el carlismo es que es muy puro pero porque no ha gobernado nunca una crítica bastante feroz esa del carlismo porque no ha gobernado nunca no seríamos tan puros según eso si hubiéramos gobernado bueno ¿qué hay que responder a eso? las cosas cambian en primer lugar el liberalismo no surgió de la noche a la mañana las diversas corrientes las diversas formas de sociedad salidas del liberalismo no surgió de hoy para mañana y en la sociedad pues de la misma manera que hay cosas que han pasado pueden volver porque la sociedad la sociedad no tiene una vida limitada como el hombre el hombre según nos vamos haciendo viejos luego ya se acabó luego ya se acabó pero la sociedad no muere puede recuperarse entonces eso hay que verlo puede recuperarse en 1833 eran cuatro gatos metidos dentro de palacio con una gran influencia los que defendían en el fondo las cuestiones liberales bueno también había otros bueno pero en comparación al conjunto de la sociedad española eran poquísimos no cuatro gatos pero poquísimos ya se habían ido desde las guerras contra Napoleón pues ya se había ido extendiendo eso pero ya había habido lo que han llamado la primera guerra civil de España en 1820 etcétera pero en aquel momento eran poquísimos pero tenían todos los medios tenían muchos más medios y el apoyo exterior de los gobiernos revolucionarios y ganaron la guerra ganaron la guerra pero de la misma manera que van las cosas en una dirección pueden ir en otra eso es lo primero que hay que no hay que admitir la concepción gnóstica de una historia unidireccional y progresiva de manera que lo que existe mata todo lo que existe con anterioridad eso sucede en la vida de los animales que uno no puede volver a la juventud pero las sociedades sí pueden volver hacia atrás a lo que se consideraba antiguo y ahora puede considerarse renovado y a la postre es que no hay muchas cosas hay muchísimas posibilidades pero no hay muchas soluciones en última instancia las sociedades se tienen que se tienen que atener a unos principios unos u otros y las cosas que aparecen hoy en día pues es que aparecían con Aristóteles pero también aparecían con otra serie con Platón con otra serie de filósofos de hace muchísimos años pueden volver es decir el aristotelismo se olvidó durante dos siglos no existió prácticamente se decayó enormemente después de la muerte de Aristóteles todo puede renovarse no en la vida personal sino en la vida de las sociedades por ejemplo entonces hecha esa consideración luego ¿cómo es posible que esto se haga? pues trabajando y utilizando en caso de que se adquiera algún poder utilizando la prudencia política porque la teoría no se ha de plasmar tal cual en la realidad porque la teoría nunca acaba de captar lo concreto no nos conocemos ni a nosotros mismos ni conocemos a los demás en todos sus entresijos los conocemos un poco y conocemos el conjunto de la realidad por encima etcétera pero luego cuando nos encontramos en unas circunstancias determinadas pues sabremos cuáles son los principios morales y políticos que tenemos que seguir pero es necesario aplicar la prudencia a esas circunstancias y eso es imprevisible porque si lo convertimos en una ley pues deja de ser prudencia hay que aplicar la ley a estas circunstancias cada una de las cuales es diferente a las circunstancias anteriores y hacerlo de la mejor manera posible por eso no se puede decir cómo lo que tenemos que hacer es trabajar unirse con la misma finalidad entender y luego procurar tener unos resultados cada vez mayores en eso felicito a los que han fundado este círculo que es una demostración de la posibilidad de que en Cataluña como en otros sitios de España pues sigue existiendo el carlismo como existió poderosísimo en su momento y puede volver a existir y eso es lo que hay que hacer ¿qué habrá que hacer en cada momento? mañana lo veremos cuando se presente la cosa que tenemos que hacer las posibilidades que se nos ofrecen no sé si le contesto no se puede no se puede dar una receta esto no es una receta de cocina es una cosa mucho más compleja y hay que tener en cuenta la prudencia ¿de acuerdo? ¿más cosas? como Casa Golferich también tiene su horario pues damos agradecemos al profesor José Miguel Gambra la exposición a doña Elena también la magnífica introducción y me van a permitir una serie de admoniciones finales si me lo permite a mí el profesor José Miguel Gambra al ir a la última pregunta hay sintéticamente una frase de un autor que no nos temía de convencer pero bueno tenía algunos aportes positivos desde el positivismo que ha hecho a los maurras decía con todos los medios incluidos los legales esto se somete pero bueno sometido pero sometido al consejo tan sabio que nos ha dado el profesor José Miguel Gambra todos los medios que en cada momento la prudencia nos indiquen que se puedan utilizar sea en un caso medios culturales medios de acción social de agitación política propagandística etcétera hasta los legales dos admoniciones finales en primer lugar el reconocimiento al presidente del círculo tradicionalista Ramón Párez porque solo Dios sabe las circunstancias que le ha tocado padecer estos meses atrás y con gran sacando fortaleza ha llevado adelante también este acto por lo cual insisto en el reconocimiento que le ha realizado el profesor José Miguel Gambra a don José Luis Escobedo y por último una admonición final uno de seguramente puedo decir uno de nuestros maestros tanto el profesor José Miguel Gambra como mío el doctor Alberto Ruiz de Galarreta un subsilónimo más conocido Manuel de Santa Cruz nos insistía muchas veces en uno de sus sabios consejos o una de sus sabias indicaciones o reflexiones mejor dicho decía hay que hay que reconducir las limosnas muchas veces pasan el cepillo en nuestra parroquia y los católicos españoles son muy generosos dan dinero pero se se preguntaba el doctor Ruiz de Galarreta pero a donde van esas limosnas van a proyectos netamente filantrópicos van a proyectos de apostolado en el mejor de los casos que casi nunca son ya no son apostolado misionero sino son proyectos filantrópicos a miles de kilómetros de nuestra de nuestra tierra la tierra que pisamos de la tierra en la que estamos encarnados y enraizados pues reorganicemos un poco las limosnas en este sentido y aprovecho que no soy catalán de origen sino de vecindad para pedirles amigos en la medida de lo posible si pueden colaborar en la sufragación de los gastos de este acto de esta magnífica casa golferich de los magníficos medios técnicos con los que se va a desarrollar a este fin pues un pelayo y una margarita por cierto la margarita también su madre hace 20 años en un acto un acto muy similar en el cual habló una hija del profesor José Miguel Gambra habló Olaya que fue un homenaje también a la obra intelectual de Rafael Gambra su madre ya hace 20 años pues esta transmisión de la tradición como su madre hizo un poco lo mismo con la boina pues fue pidiendo en la medida de lo posible pues si quieren ustedes y si está en la medida de sus capacidades sea un euro sea 10 euros sean 100 euros pues colaborar en la subregación de los gastos de este acto y nada simplemente pues agradecerles una vez más su presencia agradecer a la casa Colferich tiene a disposición los libros y si en la medida posible quieren colaborar ya les digo esta margarita y este pelayo tiene a su disposición estas boinas rojas muchísimas gracias por todo ¡Gracias! todos juntos todos juntos en unión defendiendo la bandera de la santa tradición cueste lo que cueste se ha de conseguir venga rey de España a la portada de Madrid Por Dios por la patria y el rey, lucharemos nuestros padres Por Dios por la patria y el rey, lucharemos nosotros también